Hoy en día, las redes sociales han convertido las conversaciones problemáticas del pasado y esas acciones oscuras de la gente del pasado en crímenes globales y crímenes demostrables. Estos gigantes tecnológicos de las redes sociales han creado la perfecta capa de invisibilidad para difundir desinformación y manipulación y crímenes utilizando la primera enmienda y su estatus como corporaciones. Como tal, mi opinión sobre el arresto de Pavel Durov en París es la misma que he llevado a apreciar aquí en China. Pavel fue visto, incorrectamente en mi opinión, como la persona que proporcionaba una de las plataformas más libres del mundo hasta que esa libertad de expresión le alcanzó en un doble rasero que para mí es fenomenal. Irónicamente, Pavel no habría sido arrestado en China por ninguna razón. Hablemos entonces de eso. Bienvenidos a mi canal. Recuerden que este contenido también se produce en inglés, o sea que igualen y suscríbanse allá y asegúrense de seguir estando suscritos a este canal ya que yo sé que YouTube hace sus cositas raras. Sigamos con el video entonces. Entonces comencemos este video con fuerza desde el principio. La libertad absoluta de expresión mata a la gente. Proporciona cobertura para el odio y la manipulación y crímenes a través de la desinformación que afecta las vidas de las personas. La censura de Internet es una necesidad. La soberanía en el ciberespacio es una necesidad. Las redes sociales occidentales se utilizan cada vez más por todo el mundo como una arma para revoluciones de color y como refugio seguro para muchos crímenes. Está el intento de golpe de Estado en Venezuela, los disturbios en Bangladesh, en Pakistán, la desinformación sobre las guerras en Ucrania, el genocidio en Gaza, las operaciones psicológicas sobre Rusia, China, etc. Está el tráfico de menores, tráfico humano, las planificaciones de terrorismo y el adoctrinamiento de personas. Las redes sociales hoy en día y las empresas tecnológicas como las criptomonedas se están utilizando para apoyar estos horrores en países que no censuran su Internet. Solía ser que, en el pasado, los partidos políticos en Occidente tenían ramas mediáticas. Tenías este canal apoyando a los liberales y este canal apoyando a los de derecha, ¿sí? Y usaban eso para desinformar y manipular la opinión pública. Pero había ciertos límites y barreras de entrada, como debías tener un título de periodismo en muchos casos. Pero ahora, estos gigantes tecnológicos de las redes sociales han tomado el relevo y están haciendo lo mismo, desinformación y manipulación, incluso crímenes, pero sin responsabilidad. Ellos argumentan que simplemente hospedan contenido producido por otra gente y se esconden detrás de la primera enmienda para permitir contenido que el sentido común nos dice que no debería tener ningún alcance. Pero, al ser una entidad privada, tienen el otro lado de la ventaja. Pueden censurar y reducir el contenido que no les gusta o que contradice la agenda que defienden. Y eso no es un delito contra la libertad de expresión, porque son una entidad privada. Ellos tienen la posibilidad de hacer sus propias reglas. Yo llevo esto aún más lejos. Piensa en la inteligencia artificial, que ya es capaz de generar contenido falso cada vez más realista. Pero llevémoslo más allá. ¿Qué pasa si alguna empresa de estas comienza a crear contenido triple X con inteligencia artificial? Pero espera, ¿qué pasa si está representando a las empresas? ¿Dónde estará la ley entonces? ¿Dónde estarás tú? ¿Eso es ético o no es ético? El argumento que podrían dar algunos es que ningún ha resultado herido en la creación de este producto de inteligencia artificial. Pero, ¿tú quieres que eso sea legal? ¿Tú quieres que eso sea normal? ¿Lo encuentras preferible a hacerle daño a ellos en realidad? ¿O lo encuentras igualmente condenable? ¿Reconoces que eso es una promoción no ética de un comportamiento indeseable? ¿Y si es así, podría eso llevarte a apoyar el bloqueo de otros comportamientos indeseables? Mira, si se estuviese compartiendo contenido sobre, ya sabes que, de menores, complots terroristas, desinformación, en Telegram, es el deber de Dudoff de detenerlo. Al igual que Musk, él afirma que lo intentaron pero fallaron, particularmente Elon Musk. Todos hemos visto los comentarios, bajo una publicación de personas importantes en X, que terminan llevándonos a contenido para adultos, que es creado principalmente por robots, según dice Elon Musk, por ejemplo. Entonces, como dije al principio, esta gente ha creado la perfecta capa de invisibilidad para protegerse contra el crimen, para empujar desinformación y manipulación. El mundo se está moviendo demasiado rápido con esta tecnología, el tejido de la sociedad se está desgarrando y estos gigantes tecnológicos de las redes sociales están ganando miles de millones mientras todo esto se permite. Cuando Facebook y Meta y otras aplicaciones de las redes sociales occidentales no hicieron nada para detener la coordinación de ataques terroristas por parte de extremistas y separatistas en Xinjiang, China, simple y llanamente, les negó el acceso a sus usuarios, les negó el acceso a su mercado. Creo que China hubiese debido a ser a Mark Zuckerberg responsable por la muerte y la instrucción que permitieron sus productos, pero China no lo hizo. Ellos simplemente crearon el gran firewall de China. Y a la luz del arresto de Pavel en Francia, a instancias, por supuesto, de los Estados Unidos, así como lo fue en el caso del arresto de Meng Wanzhou, la CFO de Huawei en Canadá, resulta irónico pensar que hoy en día estos gigantes tecnológicos de las redes sociales no deberían preocuparse al visitar China, ya que esta Great Firewall hace imposible que ellos infringan las leyes aquí. No importa lo que se publique en Meta o Ex, Elon y Zuckerberg no serán arrestados en China porque no están infringiendo las leyes aquí. Ellos están haciendo negocios cuestionables y poco éticos en lugares y países donde esos gobiernos tienen una relación simbiótica con ellos. Los funcionarios del gobierno les están agradecidos por las donaciones financieras y por poder usar sus plataformas como herramientas de manipulación. La armonía social es un bien superior a la libertad de odiar, cometer crímenes a través de un megáfono global como las redes sociales. La verdad es que la libertad de expresión no es absoluta, nunca lo ha sido. Ninguna libertad lo es. Somos animales sociales que necesitamos coexistir y como tales, renunciamos a libertades para participar en la sociedad desde que nacemos. China reconoce el peligro de la libertad absoluta de expresión. Eso está claramente expresado en el capítulo 2, artículo 41 de la Constitución. ¿Pero qué hizo China, entonces, para enfrentar estos desafíos de tiempos modernos? China impuso que los usuarios deben proporcionar su identificación para tener acceso a las plataformas de redes sociales. Uno puede ver todo el contenido que quieras sin hacer esto, pero si quieres comunicarte o publicar o responder o comentar, debes vincular tu cuenta a tu identificación, bien sea pasaporte o el Shenzhen chino. Por eso, resulta tan fácil para los extranjeros vincular sus tarjetas de crédito a aplicaciones de pago como Alipay, pero no tanto para conectarla con WeChat Pay, porque WeChat es una red social. Es mucho más que una simple aplicación de pago. Por supuesto, el proceso de registro es un poco más tedioso, llamémoslo así. Por lo tanto, todo lo que tú hagas en línea aquí en China es rastreable hacia ti y se te hará responsable por tu comportamiento en línea. El gobierno hace que esas corporaciones sean responsables por el monitoreo de contenido. Por eso, existen miembros del gobierno que se sienten en las juntas directivas de estas redes sociales para mantener una línea clara y directa de comunicación sobre lo que es aceptable y lo que no es aceptable, sin ningún malentendido. Y bueno, la gente me preguntará, ok, Fernando, pero ¿quién determina lo que está bien y lo que no está bien? Y la respuesta es muy, muy antigua. Los sabios y los eruditos en su sociedad. Estas son las personas que están a cargo de mantener la sociedad armoniosa que disfrutamos hoy en día aquí en China. Esa protección de la sociedad que está teniendo lugar en China, que está teniendo lugar en Rusia, no sucede en Occidente, donde estos gigantes tecnológicos están siendo elevados a pedestales como productores y defensores de derechos, como proveedores y guardianes de la libertad y de la verdad, cada vez e indiscutiblemente presentados a nosotros como los poseedores de sabiduría y de sapiencia, lo cual por definición no son. El éxito en los negocios de estos caballeros no los convierte en defensores de los principios sociales. Si acaso, lo contrario es cierto. Estas personas son bullies de un crecimiento sin principios, perseguidores de ganancias, esclavos al servicio de las deudas en que incurren, que deben encontrar formas de operar bajo las leyes de diversos países y estados y someterse bien sea a un lado del poder o al otro o en muchos casos a ambos para mantenerse en el negocio y para satisfacer las expectativas de sus accionistas. Pregúntense entonces, ¿cómo le sirve a la verdad cuando el FBI le dice a Meta que minimice la historia de la computadora portátil de Hunter Biden y ellos acceden? ¿Cómo le sirve a la verdad cuando X muestra un genocidio inexistente con una tendencia mucho más alta que el genocidio que vemos diariamente en nuestra línea de tiempo en X? ¿Cómo le sirve a la verdad cuando Israel es atrapado, presionado por la prohibición de TikTok después de que la liga de antidifamación de AIPAC dijo, oh, tenemos un problema con TikTok? Ninguna de estas personas está sirviendo a la verdad. Estas personas eligen un lado que los beneficia y juegan su papel y por eso son recompensados con billones. Entonces yo digo, afuera la libertad absoluta de expresión, arriba la defensa de valores, que promuevan una sociedad sana y armoniosa con valores, prohíban todo lo demás y hagan imposible el anonimato en línea. Ese es un buen comienzo, pero yo sé que le estoy pidiendo esto a un país en Estados Unidos que lucha por permitir que las personas indocumentadas tengan el derecho al voto. O sea que yo comprendo las limitaciones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Dale un clic, deja un comentario, suscríbete. Y bueno, hasta que nos veamos nuevamente, tomémonos un tinto, seamos amigos. Chao, chao.